Hace solo unas horas, en la de Mahagua, volvieron a juntarse los granmenses para, en representación de todos los cubanos, rememorar el acontecimiento con que iniciara aquí la lucha emancipadora en la Mayor de las Antillas. Para nosotros es un orgullo y un privilegio y seguiremos aquí como jóvenes continuadores de la Revolución, celebrando todos los años que vengan acá de la de Mahagua. En el acto se rindió homenaje al Padre de la Patria, el hombre que lideró aquellas acciones primeras en pos de un Mañana Mejor y convocara a todos los cubanos, sin distinción de razas o credos, a luchar juntos como hermanos en aras del bien común. Es aquí donde inicia el acto cultural más importante que se produce en el siglo XIX. Fue aquí donde Céspedes pudo madurar su teoría, sus elementos que van a formar todo un proceso revolucionario. En este sitio se otorgó el carné que acredita como nuevos militantes del partido, a destacados trabajadores manzanilleros. En tanto, se reconoció el desempeño de la Banda de Música de Concierto de la Ciudad del Golfo y del Museo Parque Nacional de Mahagua, fundado por Fidel Castro un día como hoy de 1968. Durante la rememoración, se destacó la valía de la Jornada de Celebraciones por la Cultura Cubana y se destacó el aporte que lo que ha sido en de Mahagua aquel 10 de octubre dejara al proceso conformador de nuestra identidad. Reinaldo Fernández Rivero, primer secretario de la UJC en Grauma, al hacer las conclusiones del homenaje, ratificó el compromiso de los jóvenes a continuar defendiendo el ideal de aquellos independentistas que echaran a andar la nación en pos del anhelo libertario y las conquistas que hoy defendemos. En Granma, Brisaida Sánchez y Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.